Araceli Arámbula es una de las actrices y conductoras de la pantalla chica en México más hermosas y talentosas, además de que se supo ganar el corazón de millones de compatriotas desde que comenzó su carrera artística. En esta ocasión, Araceli, popularmente conocida como La Chule, compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que aparece con un diminuto bikini color rojo que elevó la temperatura entre sus fanáticos. En la misma postal podemos observar a Araceli dentro de una piscina remojando su espectacular anatomía. Aquí te dejamos la imagen para que seas testigo de la sensualidad de La Chule. Los comentarios por parte de sus admiradores no se hicieron esperar y la mayoría de ellos dijo que es una mujer hermosa en toda la extensión de la palabra, pues aseguran que además de que posee una espectacular anatomía, también lo hace con clase. Yo ni solo luce fenomenal señora, corazón inquieto en Olita 1 me encanta tu serie, mujer, jamás debiste salirte de la TV, te sigo desde amigas y rivales cara a sonriente manos haciendo palmas marca de labios, sí. Es un hecho que Araceli es una de las mujeres del mundo del espectáculo más hermosas y con cada fotografía que publica lo demuestra. Actualmente la actriz se encuentra trabajando en la exitosa serie El Señor de los Cielos y se dice que muy pronto podría regresar a la conducción con Masterchef Latino, una de las polémicas que rodean la vida de Araceli es la ausencia del padre de sus hijos, Luis Miguel, quien no se hace responsable de ellos, a pesar de tanta fama y dinero. ¿Qué opinas de esto? Con información del Instagram de Araceli Arámbula anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!